Sin lugar a dudas, la experiencia que más me ha marcado durante este tiempo de COVID ha sido el proyecto Ascursan Distancias. En su momento veíamos la videollamada como algo lúdico que hacíamos con familiares, con amigos, que estaban en la misma ciudad o incluso en otro país, ¿no? Y era algo asociado a, bueno, a ver a tu abuela, a tu abuelo, a tus sobrinos. Y en este caso, el área de Psicología Clínica nos contactó porque necesitábamos dar ese servicio de videollamadas pero para pacientes que estaban en una fase terminal de vida, ¿no? Y entonces sentir que la tecnología o esa configuración de 150 teléfonos aproximadamente que estábamos haciendo era para que familiares pudieran despedirse de pacientes que estaban en una UCI que no podían hablar, que no podían gesticular y que no podían hacer nada. Simplemente tenían ese último feed de duelo de decir, vale, ya lo he visto, me he despedido no físicamente, virtualmente y yo creo que ha sido la experiencia que más me ha marcado como tecnólogo seguramente, ¿no? El hecho de usar la tecnología para un proceso de final de vida es bastante duro. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.